y hoy en Escuela para Padres nos acompaña Xochitl Castro quien es moderadora de Escuela para Padres para platicar de un tema muy interesante y muy importante que lleva por nombre adicciones ¿Verdad? Así es. ¿Cómo estás Xochitl? Bienvenida. Bien, buenos días. Bien, platícanos acerca de las adicciones, ¿No? De repente relacionamos la cuestión de las adicciones con este tipo de estupefacientes, ¿Sí? Pero bueno, hay adicciones de todo tipo. Sí, mira, la adicción la consideramos cualquier sustancia a la que una persona se hace dependiente y no puede controlar su uso. Y hay muchas maneras de abarcar las adicciones, ¿No? Como hablamos de droga y es la legal, la ilegal, pero también los efectos que provoca en el cuerpo, este, si nos inhibe o si nos hace alucinar o si nos nos deprime. Pero más que nada, la idea de compartirles hoy es ¿Qué hay detrás de una adicción? ¿Sabes? ¿Sabes algo, Xochitl? Hace unos días veíamos una imagen que se volvió viral a través de las redes sociales donde la mamá le está dando de fumar al bebé, ¿Sí? Porque se le hizo gracioso subirlo en las redes sociales, ¿No? Entonces dices tú, o sea, ¿Cómo le das de fumar a un bebé? Es terrible. La la inconsciencia que como padres muchas veces hacemos porque no nada más es ese primer contacto y es uno de los riesgos que nosotros como adultos o como padres tenemos, los exponemos a las sustancias. A veces no es lo que está allá afuera, sino lo que está dentro en casa. En casa. Lo que los va a orillar a ser más vulnerables a cualquier adicción. No nada más este las ilegales que son muy escandalosas, sino las legales como el alcohol. Pues si todos están tomando en casa, pues mira al niño que toma un poquito. Claro. Hay prueba aquí, ¿No? Para que no te engañen afuera. Sí. Pero estos primeros contactos son terribles. Entonces hay un problema dentro del núcleo familiar. Correcto. De entrada, ¿No? Sí. Donde el 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 joven o el niño recibe como ejemplo eso que están haciendo sus padres. Ese es un factor. Ajá. El el verlo. Sí. Un ejemplo. Este. Pero dices, bueno, en mi casa no hay este acercamiento a ninguna droga. ¿Por qué de repente mi hijo parece que todo eso le llama, ¿No? Y quiere este. ¿Cómo como como padres podemos blindarlos para que cuando vengan las presiones ya sea externas o incluso internas digan no? Este. Y la verdad es que el primer contacto es una es un factor, pero también las cuestiones que no están atendidas o que están subestimadas como las emocionales. Claro. O que quieren ocupar a lo mejor un espacio que está ahí vacío. Correcto. Sí. Con hasta con cierto tipo de amistades, ¿No? Así inicia muchas veces. Creo que das en el clavo perfecto porque la adicción regularmente busca tapar una emoción muy fuerte, no suplida o o no expresada. Puede ser de no pertenezco, no soy, o o el clásico, pero real, no sirvo para nada, no soy bueno para nada. Este. Y a veces de chiquitos hay algo, ¿No? Entonces se junta nuestra cuestión genética con nuestra cuestión ambiental y luego la situación emocional y los papás decimos pues no pasa nada, es gracioso, ¿No? Esto que dices de la mamá. Sí. Por ejemplo, todo lo que afecta un poco de una sustancia adictiva para el desarrollo, como te matan neuronas, no te no te permite tal vez tener el crecimiento físico adecuado, desde allí. Sí. Ahora después lo que lo que viene, ¿No? Claro. Entonces. Lo que toman en un principio como como un juego a la larga se vuelve algo crítico y que puede afectar a toda la familia. Afecta a toda la familia. Y ahora, por ejemplo, tú, que estás de cerca con muchos padres de familia, ¿De qué manera podemos como como padres de familia y también nosotros como jóvenes poner de nuestra parte para que este tipo de de situaciones no se no se no se pongan más difíciles, ¿No? Con el tiempo, ¿No? Sí podemos poner, fíjate, que dijiste, es algo muy interesante como jóvenes, por ejemplo, los que no están en una adicción que se y y que tienen la convicción de no hacerlo, que que se mantengan, que sigan disfrutando lo que hacen, de algún modo son un modelo para quienes tal vez sí están padeciendo, dices, bueno, ¿Yo por qué, ¿No? O sea, ¿Yo cómo voy a ser ejemplo para alguien? No eres. Somos como libros abiertos para las personas, entonces tu tu vida es ejemplo para otros y anima, ¿No? Yo quiero ser como y como padres buscar satisfacer las necesidades, no nada más las básicas, ¿No? De que haya casa, de que haya comida, sino las las que han comentado algunos compañeros míos como la comunicación, el poner límites, el buscar, darle sentido a su vida, hay chicos que tienen todo en casa, dice, oye, tienes internet, tienes la red, este, no me falta que te dé nada, porque me sales con esto, hay situaciones que no son de fisiológicas, sino de pertenencia, o sea, sí soy de aquí, sí pertenezco, y que la casa sea como un lugar a donde llegar y descansar, y no sea el campo de batalla del que quiero salir corriendo. Claro, sí. Entonces, es una manera de que nosotros como padres podemos contribuir a hacerlos más fuertes a la hora de que alguien les ofrezca, o de que ellos vean un grupo donde dices, ay, está genial estar allá, ¿No? Claro, hacerlos más fuertes, tú lo acabas de decir muy bien, sí, porque una vez que salen de casa, están expuestos a todo. Correcto, y no es cuando están en la universidad, o cuando están en la escuela, desde que salen de tu casa, literal, ya van fortalecidos, o ya van vulnerables, ¿Ah? Entonces, nosotros podemos irlos fortaleciendo con cosas reales y de diario. Hay adicciones que que han sido casos de ejemplo y de éxito porque lo han superado, ¿Verdad? Correcto. Este, hijos de padres de familia que han pasado por una situación, pero que hoy en día se encuentran saludables todo el todo el núcleo familiar. Sí, una de las cosas para para salir de la adicción, para empezar, es muy compleja, se dice que es multifactorial, o sea, no es como de esto es lo que te falta, o esto es lo que te falla, son múltiples factores, pero siempre se dice que es reconocerlo, reconocer que hay un problema de adicción, pues buscar ayuda. Claro. Este, y buscar ayuda, lo ideal sería primero los más cercanos, pero bueno, lo que haya de ayuda es bienvenida. Sí. Y después, y en esa parte me gustaría también extender una invitación a tu público. Sí, claro. Sí. Este, bueno, estamos invitando a escuelas públicas de la zona conurbana de Veracruz, Boca del Río, a que si tienen un directivo o docente que se interese en formar como moderador, los vamos a recibir con sus inscripciones, con su solicitud, en este mes, para este, formarlos con una metodología bastante sustentada y que puedan hacerle llegar a los padres de familia, el taller de escuela de padres. Perfecto, ¿hay un teléfono? Hay un correo que va a aparecer en la pantalla. Perfecto, ahí está el correo. Sí. A ese correo nos pueden escribir de escuelas públicas de la zona Veracruz, Boca del Río, desde jardín hasta bachillerato. Ay, qué padre, ¿no? Así es. La verdad que está interesante que los capaciten y que lleven el mensaje positivo y propositivo. Sí, y que somos ejemplo, lo querramos o no, entonces, pues, que seamos un buen ejemplo. Muy bien. Xochitl, gracias por acompañarnos, ¿eh? Gracias por estar aquí con nosotros, Xochitl Castro, moderadora de escuela para padres. ¡Gracias!